Muy buenos días, la empresa Alabama S.A., hoy 30 de junio de 2022, nos encontramos en el fondo del señor Felipe Salaverri, en la zona de Santa Victoria, Santo Domingo, Laredo, La Libertad. Y en este momento estamos presentando un campo de regras híbrido Bison 2, en Costa. Ya el campo tiene 80 días de la instalación, ya está listo para corte, y vamos a comenzar a ver que el material se ha adaptado perfectamente a las condiciones, se ha trabajado con melgas en riego por gravedad, y bueno, se puede apreciar claramente el uniforme, la uniformidad, el adecuado establecimiento, y sobre todo la gran producción de forraje que se ha podido establecer en esta instalación. Entonces, vemos que el material se ha adaptado perfectamente a las condiciones de suelo, que en este caso es franco arcilloso, franco arcilloso arenoso. Miren ustedes, se verás, híbrido Bison 2, ha respondido perfecto, ya a los riegos, ha respondido perfecto a las condiciones de clima. Sí, efectivamente estamos en una etapa de frío, pero acá en la zona se caracteriza por tener una hiberna, una temperatura promedio de 24 grados al año. Pero, vamos a la performance, una excelente alternativa para nuestros agricultores ganaderos, un material que cuenta con buena cantidad de proteína, buena materia seca, nutrientes digestibles, fibra de detergente neutro, etc. Tenemos conocimiento que los caballos ya han comido, acá es un centro de equitación, de capacitación en equitación, caballos de paso, y a la vez equitación deportiva, y los caballos han respondido muy bien a la alimentación propuesta con este material. Vamos a seguir en secuencia, está muy bien cuidado el campo, eso sí, es todo un lotecito, en donde, una vez más, está destacando la performance del reygrass híbrido Bison 2. Pero en este caso, estamos rompiendo paradigmas, rompiendo paradigmas, ¿por qué? Porque el establecimiento de reygrass normalmente no se da en costa, pero acá lo tienen señores, acá lo tienen. Vamos a ir en una sola toma, en secuencia, ya se está haciendo los cortes respectivos. Este corte, por ejemplo, ya tiene 7 días, casi una semana, y ya miren cómo está viniendo el brote, súper, súper bien. La diferencia entre campo y campo es una semana, este tiene 80 días, y este acá tiene una semana más, en lo cual ya se procedió a hacer el corte respectivo. Miren ustedes, una semana después de cortado, ya está viniendo el brote con mucha fuerza, con mucha fuerza, y esperamos que en menos de 20 días, ya estemos listos para el siguiente corte. Acá ya está el pasto cortado, miren ustedes, acá se está dejando para el oreo respectivo. Ahí lo tienen al trabajador, ya cortando el material. Se recomienda hacer el corte no tan alrededor del suelo, ya para permitir que la zona de reserva de los brotes vengan con más fuerza. Ingeniero Paul Rubio, muy buenas, acá informando referente a la exitosa instalación de regras híbrido, Visón 2, aquí en la zona de Santo Domingo, Lareo. Tengo entendido que los caballos han aceptado con muy buena gana, muy buena forma de la alimentación, ¿verdad? Sí, efectivamente, tenemos que considerar que para la zona este es un material relativamente nuevo, sobre todo para el ganado. Se está asimilando correctamente, no había ningún problema, estamos haciendo el seguimiento correspondiente, y lo que corresponde hoy día es hacer un muestreo para ver el rendimiento del cultivo acá en la zona. Más o menos, ¿cuánto estamos ahorita en estos momentos con metro cuadrado? Sí, hemos empezado a lo que acaba de llegar, hemos hecho un primer muestreo que nos está arrojando por metro cuadrado, aproximadamente 4 kilos. Ya. Vamos a hacer nuevamente una muestra más para ver y sacar una mejor conclusión. Listo, perfecto. Entonces, a lo que el ingeniero Rubio nos está hablando es que estamos empezando en el primer muestreo con 4 kilos metro cuadrado, ya, y estamos presumiendo, no presumiendo, sino dando el dato exacto que podríamos tranquilamente trabajar 40 toneladas por hectárea en este primer corte, las cuales se van a repetir después de 30 días para el corte sucesivo. Una vez más, regras en condiciones totalmente atípicas, regras de la empresa Alabama S.A. y gracias a la apuesta que ha dado el señor Felipe Salaberry, para la instalación de un cultivo alternativo, que estamos seguros va a dar mucho que hablar aquí en la zona, en beneficio de nuestros productores y nuestros ganaderos liberteños. Una vez más, la empresa Alabama está informando, nos despedimos hasta una próxima oportunidad, y lo dejo con esta vista de este hermoso material, que es el regras híbrido Alabama.